Caja de Ahorros presenta a José Manuel Cire, del Centro Educativo Cerro Iglesia, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Mi mayor anhelo es que más jóvenes continúen valorando su identidad. Es por ello que seguiré luchando para que más personas en mi comarca sigan conservando la cultura originaria. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por CER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.